La Iglesia de Restauración lo invita a compartir un tiempo con la Palabra de Dios, de la mano del Pastor Walter Escalante. Y viendo una higuera cerca del camino, vino a ella y no halló en ella nada, sino hojas solamente. Y le dijo, nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Viendo esto, los discípulos decían maravillados, ¿cómo es que se secó enseguida la higuera? Respondiendo, Jesús le dijo, de cierto os digo que si tuvieras fe y no dudares, no solo harás esto de la higuera, sino que si este monte dijeres, quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidieras en oración, creyendo, lo recibirán. Dos enseñanzas que hay en este pasaje. La enseñanza central del pasaje tiene que ver con la oración, donde le está diciendo, y se lo dejo a modo de, de, no de promesa, sino de un tip de fe para que usted lo sepa, se mueva en eso y crea. Todo lo que usted pida en oración, creyendo, lo va a recibir. Y en este tiempo de cumplimiento, lo va a haber cumplido. Ojo lo que pide en oración, creyendo. Ojo lo que cree y cree que no ora. Porque cuando usted habla y suelta palabra, Dios también escucha y también está orando. Ojo lo que cree y cree que no está orando. Y suelta y dice cosas que cree que van a pasar, porque esas cosas van a suceder. Todo lo que usted, todo lo que usted levante en clamor, todo lo que usted diga, todo lo que proclame, todo lo que su bocota suelte, y usted lo crea, le va a suceder. Esa es la enseñanza central del texto que estamos viendo, pero me voy a detener en la segunda enseñanza, y que tiene que ver con el propósito y con la verdad. Le recuerdo que estábamos hablando, como terminamos el día miércoles sobre Efecios 6.14, que dice, vestidos, ceñidos, perdón, nuestros lomos con la verdad. Hablábamos de cuáles son las herramientas que el Señor nos da para estar libres de las acechanzas del enemigo, de las mentiras, del ataque del enemigo. Como hoy Gerson varias veces dijo, Jesús vino a deshacer las obras del mentiroso. Y la manera de que nosotros estemos resguardados, de que no siga mintiendo, porque él miente siempre, él sigue hablando, el diablo está vivo, se mueve en el mundo espiritual, está presente y es real. O sea, sigue haciendo, sigue hablando y sigue mintiendo. Depende de nosotros creerle o no. Por eso, ¿cómo hago para que no me afecte lo que quiera hacer? Una de esas herramientas tiene que ver con vivir en verdad. Vivir en verdad significa estar metido en Cristo, vivir en verdad significa moverme con sinceridad, moverme en integridad. Vivir en verdad significa no mostrarnos, no presentarnos delante de Dios con apariencias, sino con una sola cara y con lo que Dios ve y sabe de nosotros. Repito la primera parte del texto, unos minutos nada más. Viendo una higuera cerca del camino, vino a ella. Jesús va caminando y ve cerca del camino. No en su camino, un dato interesante, sino que cerca del camino ve una higuera. Y Jesús se ve que hacía rato que andaba caminando, tenía hambre. O sea, Jesús era una persona, ¿sí? De verdad, de carne y hueso, ser humano, tenía hambre. Como a usted le agarra hambre, a él también le agarraba hambre. Y vio la higuera y dice, ¡Qué buena está esa higuera! ¡Qué llena de hojas que está! ¡Qué frondosa, qué rozagante! ¡Che, que está buena la higuera! Dijo Jesús. Entonces dice, si la higuera está de esa manera, debe estar llena de higos. Pero dice... No lo dice acá. Ah, lo dice el marco. No vamos a ir a marco porque ya es muy tarde. En el libro de Marcos, en el pasaje paralelo, dice, no era tiempo de higos. No era tiempo, pero estaba lista para dar higos. Y dice Jesús, ya que está tan llena, va a tener fruto para que yo coma. Se acercó a la higuera, y cuando se acerca a la higuera, ¿qué encontró Jesús en la higuera? ¿Qué dice ahí? No halló. No halló fruto. No había nada. Era pura alaraca. Era puro verso. Era puro, mirá qué lindo que estoy. Era puro, mostrarse de una manera que no era. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús cuando no encuentra lo que tendría que haber encontrado? ¿Qué le dice Jesús cuando viene a su vida preparada para transformar a otro? Y entonces ve su vida crecida, de pie, que levanta las manos, que adora, que canta, que lee la Biblia, que conoce la Biblia, que se rinde ante Él, que se entrega en el altar, que se postra. Lo ve tan lleno de hojas. Y viene a buscar el fruto de sus hojas. Viene a buscar vidas transformadas, sociedad transformadas. Viene a buscar a aquellos, como dice Mateo capítulo 5, versículo 14 y 15, aquellos que al ver vuestras buenas obras, por medio de la luz que alumbra en ustedes, glorifiquen a nuestro Padre que está en los cielos. Viene el Señor a buscar ese resultado, viene a buscar ese fruto. ¿Y qué dice entonces cuando no lo encuentra? ¡Ay! Hasta me cuesta decirlo, por eso de vuelta. Le dijo a la higuera, la higuera en la Biblia representa a la iglesia. La higuera en la Biblia representa a Israel, a la nación de Israel. Y la nación de Israel en la Biblia representa a la iglesia. Es un símbolo de la iglesia. Es un símbolo de usted y de mí. Le dice Jesús a la iglesia, que nunca, me cuesta decirlo, es increíble. ¿Lo está leyendo ahí? Lo voy a decir de espalda. Que jamás nazca de ti fruto. Así no parece que se lo estoy diciendo a nadie. Que no se encuentre en vos fruto. Que nunca más des fruto. El título de las versiones tradicionales de este pasaje dice, la maldición de la higuera estéril. Y da a entender que Jesús secó la higuera. Yo le pregunto, ¿Jesús secó la higuera? Lo único que Jesús hizo con la higuera fue decirle que nunca más des fruto. ¿Y qué pasó con la higuera cuando nunca más dio fruto? Voy a leerlo ahora, voy a ver más formal. Nunca jamás nazca de ti fruto. Y luego se secó la higuera. Cuando vos estás parado cerca del camino y no en el mismo camino como Bartimeo y como tantos otros más. Cuando vos estás caminando, andando cerca del Señor y te mostrás como si estuvieras lleno y te mostrás con conocimiento, con capacidad, con experiencia y te mostrás tal vez con dones, casos particulares. Dios usándote, Dios moviéndose, Dios usando tu vida. Y te mostrás como dije antes, con mucho conocimiento, con mucha preparación, con mucha adoración. Ojo que el libro de Isaías dice que en los últimos tiempos, eso lo agrego yo, va a haber muchos, habla de la iglesia, que con sus labios me honran, pero su corazón está lejos de mí. Entonces lo ve él cantando, eres rey, eres rey, pero viene a buscar el fruto y no lo ve. Entonces te quita la capacidad de dar fruto, saca la unción sobre tu vida. Cuando vos te quedaste sin propósito, cuando se murió en tu vida aquello que te hace la razón de ser, cuando desapareció de vos aquello que es para lo que fuiste creado. Cuando ya no tenés razón de existir, te moriste, te secaste. ¿Y sabe cómo sigue? Comparando con el otro pasaje y comparando con Juan capítulo 15 también, dice, ya no sirve más para nada. Habla de la vid en Juan capítulo 15. Ya no sirve más para nada, sino para ser cortada y echada al fuego. Al menos sirve para la leña. Tenemos un llamado, tenemos una visión, tenemos una cobertura, tenemos una dirección. Hemos sido llamados a transformar. Este año es el tiempo donde Dios va a usar tu vida para transformar. Este año es el tiempo donde hacia fin de año, mire, estoy dando nueve meses de changüí. Hacia fin de año Dios va a venir a buscar el fruto, va a venir a buscar el higo, va a venir con hambre Dios a tu vida. Va a venir a preguntarte dónde está el fruto, dónde está lo que nace de vos, dónde está lo que viene de tu trabajo, de tu esfuerzo. Y le vas a decir, acá están mis higos. Y Dios se va a gozar, como se gozó con el centurión, como se gozó con tantos otros más. Y hasta te va a decir, grande es tu fe. Y como dice en el libro de Pedro, que él va a terminar alabando a aquel que le ha creído. Encontrarte con tus sueños.